Profesor, ¿su opinión sobre el diálogo entre el gobierno y la oposición en República Dominicana? Mire, la opinión de todo venezolano en la actualidad es sentirse jubilosamente contento y feliz. No por el simple hecho, que es muy importante por cierto, que se haya reunido una delegación del gobierno venezolano y una delegación que representa todas las corrientes dentro de la oposición y nada más. Sino por cuanto que hay un consenso entre los venezolanos que la única salida es esta. No solo un diálogo, sino una solución precisamente política al problema del país o a la crisis que está viviendo el país. Pero una solución política para abordar problemas económicos y sociales. Y no solo para allanar el camino, según algún sector, para que haya elecciones presidenciales dentro de un marco democrático y legal. Siempre lo hemos tenido, todas las elecciones a lo largo de los 17 últimos años. Hemos tenido elecciones ejemplares reconocidas por el mundo entero. Cuán importante es poder, de igual manera, que la delegación de la oposición y la delegación del gobierno se hayan enfrentado cara a cara diciendo en forma sincera y honesta cuáles pueden ser las soluciones a los problemas del país. Debatir varias horas, según quienes estuvieron presentes, casi siete horas la última reunión, es algo esperanzador para el pueblo venezolano, para que haya paz y que ese diciembre sea un diciembre de alegría, de paz, de espiritualidad que el pueblo venezolano necesita. Mire, como bien sabe, hoy mismo regresé del Medio Oriente, donde pasé más de dos meses por problemas de salud, por cierto que estoy totalmente superada esta situación de salud. Pero quiero decir que vengo de una región casi similar a la venezolana. Vale decir, es una región sumamente estratégica, es una región rica en todo lo que significa petróleo, gas, etc., minerales, etc., etc., y donde hay un pueblo siempre pendiente de la superación y de luchar en contra del imperialismo y contra los enemigos de los pueblos. Sin embargo, quiero decir que hay una crisis en todos los terrenos. No obstante que existe cierta estabilidad en algunos lugares de este Medio Oriente, sin embargo, pues la crisis ha afectado a ricos y pobres, a quienes están con el gobierno, a quienes están en la oposición. Por eso yo quiero decirle a quienes piensen que en Venezuela puede haber una solución auspiciada por quienes codician nuestras riquezas patrias porque ellos tienen los ojos bonitos. No es verdad. Ellos buscan sus propios intereses en detrimento de los intereses no del gobierno venezolano, sino de los intereses del pueblo venezolano. Qué bien que se haya reunido y ojalá para el día 15 y después de unas elecciones nacionales, regionales, pero a escala nacional, entonces puede haber una nueva realidad, una realidad donde afiance aún más el interés del colectivo venezolano, gobierno y oposición, de que la solución está en que los venezolanos, entre los venezolanos y por los venezolanos, tengamos una solución y no lo auspiciado por los que codician nuestras riquezas patriasas.